Música Bueno, vamos a hacer un concierto de carácter muy participativo con un repertorio muy variado que tiene canciones de las de Federico García Lorca, las que él recopiló tengo arreglos míos de canciones populares de Estados Unidos, de África Occidental muchas tienen baile, como digo, muy participativas los estribillos, todos los cantan los niños y bueno, pues se genera una energía que afecta a toda la persona al oído, por supuesto, porque para eso es un concierto pero también al cuerpo, el movimiento, la memoria en fin, es eso, muy lúdico y muy participativo Música 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 Bueno, pues hoy es un día especial para la Escuela de Música sobre todo por el Día Santa de Cilia, que fue la semana pasada pero nosotros lo estamos celebrando en el día de hoy queríamos hacer algo distinto a lo que tradicionalmente hacemos como el concierto de profesores queríamos añadir un poco más, hacer un concierto didáctico no uno como normalmente se suele hacer aquí en el centro en el que hubiera un protagonista invitado que nos ayudara a hacer un concierto de estas características un concierto que está indicado para niños menores de edad y entre los 7 y los 9 años Música Música Rafael Iñan lleva una trayectoria muy amplia con el tema relacionado con la didáctica y la enseñanza de la música no iba el pedagógico lo conocemos desde hace bastante tiempo una trayectoria en la que él hace los conciertos con músicos de alto nivel y de todo tipo de alumnado no tanto como temas de conservatorio alumnos más específicos, la música más específica sino más relacionado con escolares y con familiares conciertos donde acuden tanto padres como alumnos para escuchar y atender a un concierto dedicado exactamente a un tema en cuestión Bueno pues esto está preparado desde la Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento con la dirección de en este caso de la Escuela Municipal de Música Santa Cecilia como sabemos siempre se celebra de cara a los adultos bueno queríamos hacer algo especial para los niños que hicieran un concierto didáctico en el que los niños lo pasaran divertido y conocieran la música nuestro interés con respecto a la Escuela de Música y a nuestra población es que los niños conozcan la música les gusta la música que al fin y al cabo es cultura y nuestra Escuela de Música afortunadamente tiene muy buena aceptación por parte de nuestro pueblo y por parte del pueblo de los alrededores y creemos que todo lo que hagamos es poco para que nuestra escuela siga creciendo aplausos ¡Gracias!